No vas a poder conmigo y dices que vas a ganar Me voy a enfrentar a ti y te voy a destrozar No me importa el dinero, lo que importa es el orgullo Estoy confiado y el triunfo nunca será tuyo Deja de soñar, pues vengo bien preparado Te voy a noquear, no me vas a durar parado El hijo de una leyenda vino para destrozarte Te voy a enseñar que mis golpes son como el arte Vives en las sombras, claro, de tu papá Lo que tengo yo lo he conseguido con fuerza y ganas He peleado con los grandes, te di la oportunidad Ya veremos quién es el que va a reír mañana Eres arrogante, te crees importante Yo soy elegante y te noqueo en un instante Venga Canelo que ya no soy el de antes Nos vemos en el team para ver quién es el brillante Pelé contra Mayweather, luego le gané este coto ¿Para qué? Para pelear, luego contra este coto Voy a hacer que me respetes, yo soy el número uno Porque boxeadores como yo, claro que no hay ninguno Contra Jenny D. Golovkin te rajaste Al boxeo mexicano en ridículo dejaste Así que no digas mamadas que esta noche te noqueo Vas a sentir mis puños en tu cara, no bromeo Solo eres un hablador, esa pelea va a estar hecha Pero entre tú y yo hay una grande mecha Que yo soy de los grandes hay una gran diferencia Pues claro que mis golpes tienen más eficiencia Ni mi padre ni el dinero estarán en mi mente El pasado queda atrás, lo que importa es el presente Ves lo que dice la gente, que solo estás bien inflado Cuando me preparo no bromeo, ten mucho cuidado Lo que dice la gente, a mí no me interesa Mi carrera en las alturas y la tuya no progresa Te aposté la bolsa y tu papito se enojó Esta noche tú no ganas, ganará el pelirrojo Ya veremos quién es el que tiene la razón Porque esta pelea va a tener toda la tensión Me preparé como nunca para poder ganarte Que no te extrañe que esta noche yo voy a noquearte